¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 en TV Cable y 43 en Claro TV. Además en Facebook Live nos pueden ver en el buscador de Facebook, ponen Telesucesos Quito y está la señal en vivo de este canal. Además si se perdió este o cualquiera de los programas que se producen aquí en el canal, los pueden ver en Telesucesos HD, nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos la presencia de Ana Galarza, ella es asambleísta, por creo, asambleísta por la provincia del Tunguragua. Y vamos a hablar de algunos hechos que se han dado en los últimos días, de carácter nacional, con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, de la Ley de Movilidad Humana. Y también de carácter local en Tunguragua, pero con un evento lamentable que trascendió a nivel nacional e internacional. Anita, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo, por supuesto, a toda la distinguida audiencia que nos está acompañando en este diálogo. Bienvenida. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fue designado por la Asamblea Nacional en base a siete ternas que envió el presidente Lenín Moreno, y de los cuales eligieron a siete miembros de esas ternas, ha estado actuando de manera eficaz ante los ojos del pueblo ecuatoriano y dando cumplimiento a un mandato que se dio el pasado 4 de febrero en la consulta referéndum que se realizó. A pesar de eso ha tenido tropiezos y voces en contra que han tratado de frenar la labor loable que la vienen realizando y esas voces todos sabemos de dónde vienen y ese freno. Y fue importante un respaldo que se dio dentro de la Asamblea el pasado 8 de mayo. Así es, de parte del asambleísta Luis Pachala, que pertenece a nuestro bloque legislativo de Creo, se solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional una resolución de cambio del orden del día en la cual se debatiría la posibilidad de darle un respaldo a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero a la vez que se pueda obtener información periódica de las labores que van desempeñando, no porque dudemos de lo que están haciendo, sino porque es nuestro trabajo, el control político es constantemente solicitar información para en base de ello poder hacer la fiscalización. La fiscalización no necesariamente se da en temas de corrupción. La fiscalización también nos permite dirimir entre las entidades que están realizando una loable acción o caso contrario en entidades que no están cumpliendo con lo que la Constitución y sobre todo el soberano está solicitando de parte de ellos. Hubieron cosas y hechos que trataron de frenar la labor del Consejo de Participación Social y Control Transitorio. Una de ellas, una acción presentada ante un juez en Balsas, en la provincia del Oro, en el cual decía que se debe de reactivar el concurso para elección de funcionarios judiciales, de fiscales judiciales, que era un evento que había frenado el Consejo de Participación y Control Social. Fue un hecho aislado, se reactivó el tema e indudablemente creo que era necesario dar el apoyo al Consejo de Participación Ciudadana. En mi opinión personal, es justamente en la Asamblea donde se tiene que dar ese espacio de debate para que nosotros podamos defender las posturas en representación de nuestros electores. La gran mayoría de ecuatorianos decidió que tiene que haber un Consejo Transitorio sacar al antiguo Consejo que fue muy cuestionado en sus concursos. No supimos nunca lo que hicieron, sino simplemente designar seguramente listas que ya eran enviadas por parte del Ejecutivo. Carlos Polli, en sus audios con José Conciencia Autosantos Filo, que es el delator de Odebrecht, él manifestaba y le decía, mira, a mí no me van a cambiar y al resto sí los van a cambiar. Y así fue como se dio los resultados de los supuestos concursos. ¿Estamos diciendo que Carlos Polli es una especie de Walter Mercado o la Guga Ayala que ve el futuro? O que ya sabía que estaba amañado. Yo pienso que todas las personas con sentido común comprendemos que Rafael Correa lo que tenía como interés era captar todos los poderes de Estado. Incluso él públicamente manifestaba y decía, el Ejecutivo es jefe de todo el Estado. ¿Y qué es el Estado? Es legislativo, es control de transparencia y control social, es Consejo Nacional Electoral. Y así enumeró los cinco poderes que están establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y se equivoca. Y me parece que el señor, si ha leído a Montesquieu, no lo entendió. Porque para que exista una verdadera democracia se necesita una división de poderes y que exista independencia entre un poder y el otro. Y justamente, y ese es el motivo o uno de los motivos por los cuales se está llevando al Consejo de la Judicatura a un juicio político por no haber respetado. Por haber permitido que el Ejecutivo, en este caso representado por el expresidente Rafael Correa, meta la mano en la justicia y viole la independencia judicial que está establecida en la Constitución de la República del Ecuador. Fueron 91 votos, me parece, los que aprobaron esta decisión de dar el apoyo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 20 en contra que son el grupo de correístas, podemos llamarlo así, ahora no sabemos si se van a llamar Maná, aparentemente el grupo que va a recoger firmas, y un asambleísta que se abstuvo. Pero hay todavía rezagos de ese tema, de lo que usted habla en este espacio de entrevista, en el que el Estado controla todos los poderes del Estado, que es lo que se decía por parte del correísmo. Y hubo un asambleísta que incluso manifestó el día del apoyo en el que han ganado 10 elecciones y que esas 10 elecciones les daban el aval para tener todo ese poder. Sí, ese fue el asambleísta Juan Cárdenas, de la provincia del Cañar. Sin duda alguna que han ganado elecciones, esta última también ganar, pero no por el pueblo ecuatoriano, sino por el Consejo Nacional Electoral. Designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Por el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso no lo decimos solo nosotros porque lo vivimos. Yo soy un asambleísta por el movimiento, creo, y mi líder es Guillermo Lazo, para mí el legítimo presidente de los ecuatorianos. Lo dijo Mangas. No sé si usted recuerda en un audio que se filtró donde comete el absus, error, error por haber caído en tanta confianza y delatar que habían perdido en primera y segunda vuelta. ¿Cómo si pierdes en primera vuelta y pierdes en segunda vuelta eres presidente de la república? Sí, porque había un CNE designado por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, compuesto absolutamente y al 100% por correístas. Y no solamente militantes, sino incluso familiares. Estamos hablando del caso del señor esposo de la asambleísta Soledad Buendía, Edwin Jarrín. El caso de la señora Tania Pauquer, que es esposa del asambleísta Carlos Viteri Hualinga. Incluso quieren seguir el juicio para que se les devuelva porque fueron sacados, dice ellos, del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, Abdalá Bucaram también quiere seguirle un juicio al Estado porque se le sacó. No, en este caso, poniendo a un lado el ejemplo del expresidente Bucaram, en este caso, ellos fueron retirados por una opinión que está incluso, se podría decir, por sobre la Carta Magna, que es un plebiscito. Y ellos por eso decían que esto era un golpe plebiscitario y que supuestamente Lenín Moreno se quería hacer de todos los poderes del Estado. Yo, por ejemplo, no tengo reparos con el fiscal que ha sido designado por parte de este Consejo Transitorio. Espero no equivocarme, pero me parece que es una persona que a lo largo de su trayectoria laboral ha demostrado ser una persona bastante objetiva y que ha trabajado enmarcada en lo que dice el Estado de Derecho. Y se ha visto ya, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de la sentencia de Carlos Pareja y Anunceli. Por enriquecimiento ilícito le dieron 10 años. Y estamos hablando de penas acumulativas porque se inició el proceso por asociación ilícita, lo que permite que haya una continuidad de delitos y que se puedan acumular las penas. Leí un tuit el día de ayer en el que dice que Capaya cayó por pendejo y él está prácticamente asumiendo todas las culpas. Y otros involucrados en estas tramas de corrupción están recibiendo sentencias menores. No sabemos, ¿no? Bueno, hay personas que antes de estar en el correísmo parecían ser personas correctas. Y yo conversaba con alguien que había conocido a Carlos Pareja y Anunceli y decía, él escribía, no recuerdan qué diario dijo, pero él en las crónicas que escribía en ese diario, él denunciaba la corrupción que se daba en el sector petrolero. Coincidentemente, todas estas personas que habían sido buenas, en el momento en que se involucran con el correísmo, terminan como Capaya. Terminan como Capaya. Las personas que se involucraron en un gobierno que todos los sábados decía, ¿somos manos limpias y corazones ardientes están presas o van a ser procesadas? Y quiero retomar el tema del fiscal. El fiscal está actuando apegado a derecho, no está actuando apegado al clamor popular, porque eso tampoco es actuar en justicia, ¿no? No. Indudablemente. Apegado al derecho hay que ser. Hay que actuar apegado a derecho, porque las multitudes no pueden ser juzgados tampoco. Pero sin duda alguna eso no se hubiera podido dar con el fiscal Carlos Baca Mancheno. Y tampoco con el subrogante que fue en un principio, fue fiscal por el feriado prácticamente, un fiscal que estuvo cuatro días. Sí. ¿Yen? Me parece. No recuerdo ya en este momento el nombre del fiscal que estuvo encargado, pero bueno. Se siguió el proceso que tenía que dar. Y eso es lo que se queja el ala correísta, que por qué se ha designado el fiscal por parte del consejo transitorio. Pero se está eligiendo al mejor puntuado dentro del último concurso, que es ahora el fiscal. Se está eligiendo el mejor puntuado. ¿Qué hacía Tania Moreno de fiscal subrogante si ella no era la mejor puntuada? Yo le voy a resumir en dos palabras. José Serrano. Tania Moreno era el brazo ejecutor de José Serrano al interior de la justicia ecuatoriana. Y yo lo digo sin temor. El caso de Estrella Dorada fue en una ajedrez para librar al cabecilla del tema de tráfico en los pases policiales. Y hay muchas personas que sí, quizás sí tengan que estar en prisión porque fueron parte de. Pero ¿qué clase de justicia es en la que solo se sacrifican los peones de un ajedrez siniestro de corrupción? Y todo este tiempo de función legislativa hemos hecho tanto hincapié en la fiscalización. Porque la pasada función legislativa hubo una nula fiscalización. La comisión de fiscalización era la comisión de archivo. Me sorprende que se siga manteniendo la asambleísta María José Carrión dirigiendo, presidiendo la comisión de fiscalización. Si es que ella tiene un conflicto de intereses, ¿y a qué me refiero? Yo sé que ella no es responsable de lo que hagan sus familiares. Pero en este caso el señor padre del asambleísta María José Carrión, el señor Patricio Carrión, formó parte del directorio de Hidro Toapi. El directorio de Hidro Toapi, que es el ejecutor de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Terminó costando unos 120 millones de dólares. No produce un solo kilovatio de electricidad. Ahí están 120 millones de dólares tirados de la basura. No es inversión, porque no produce nada. Pero, ¿cuál es el error, lastimosamente, del señor padre del asambleísta María José Carrión? El moción en el directorio de Hidro Toapi, que se cambie el modo de financiamiento. El modo de financiamiento en el que se había iniciado Toachi Pilatón era con el Swiss Challenge. ¿Y en qué consiste? Es la llave en mano. Entonces, para que se te designe directamente y no tengas que entrar en concurso, tienes que estar dispuesto al modo de financiamiento Swiss Challenge. El constructor se encarga del financiamiento, de construir, y te entrega la llave y listo. Él se encarga del resto y el Ecuador se preocupa únicamente de pagarle al constructor, nada más. Pero, Patricio Carrión, una vez que ya le designan a Odebrecht, porque él se iba a encargar de todo, me refiero a la constructora, moción en el directorio que se cambie el modo de financiamiento. Y si ya se cambiaba el modo de financiamiento, y Odebrecht no estaba cumpliendo con los lineamientos para haber sido designado. Odebrecht no tenía que abrirse a concurso, pero se mantiene Odebrecht y el Estado ecuatoriano pasa a fondearle. A financiar el financiamiento que ellos debían de haber conseguido por el tema de llave en mano. A fondearle a Odebrecht. Odebrecht ni siquiera terminó de construir todo Toachi Pilatón porque, según Rafael Correa, eran los mejores construyendo y no sé de dónde se saca eso porque, al menos lo que es el proyecto San Francisco en mi provincia de Tunguragua, tuvo errores inaceptables. Errores estructurales. Errores estructurales inaceptables. Y por eso es que Glad lo sacó casi casi a patadas y todo el drama que armó el hombre, ¿no? Pero ese es el caso del señor padre del asambleísta María José Carrión. Entonces ella tiene ese tipo de compromisos. El perjurio del asambleísta María José Carrión. Nosotros, como servidores públicos, para ingresar a nuestro cargo y a ejercer, tenemos que hacer una declaración juramentada. Juramentada. Cuando usted está juramentando algo, tiene que hablar apegado a la verdad. Porque si no incluye algo, si esconde algo, eso se llama perjurio. Perjurio. Pues no, la asambleísta María José Carrión ha tenido un carro y no lo incluye. O sea, como... Me olvidé. Me olvidé. ¿Cómo te olvidas en lo que andas todos los días? Que me disculpe. Y después le hace el traspaso a su señor padre, nuevamente, como una compra-venta, por lo que ella no juramentó, pero la notaría no quiso proceder en el trámite. Esto solo por poner ejemplos de los compromisos que tiene el asambleísta, que son varios, y que por eso se ve que ella no quiso hacer el informe para que pase al pleno de la Asamblea Nacional el tema del juicio político del vicepresidente Jorge Glass, que tenía que ser censurado al interior de la Asamblea Nacional como una sanción política y moral. El tiempo nos dio la razón, ahora el hombre está preso. Y cuando ya estuvo preso... Y la asamblea quedó mal porque la asamblea nunca actuó, sino que indudablemente el fiscal le mandó a prisión. El fiscal, y ni siquiera Baca Mancheno, fue la fiscal Diana Salazar la que hizo el impulso. Ella hizo el impulso que ya le obligó a Baca Mancheno, por el fuero de corte del expresidente, actuar y seguir el proceso y también la presión popular. Pero eso no tiene que ser realmente lo que juzga a las personas. Yo siempre pienso que hay que ser muy respetuosos del Estado de Derecho en el que vivimos y así tengamos algún tipo de animadversión o simpatía con una persona, pues hay que ser imparcial. Y faltó esa sanción política que la debía de verdad donar la asamblea. Y faltó esa sanción política. Por eso no me sorprende que la asamblea tenga una calificación del 30% de aceptación para la ciudadanía. No, no me sorprende. Y ahora con la salida de Pepe Serrano hay un reacomodo de fuerzas, se ve una mejor proyección por parte de la asamblea al frente de Elizabeth Cabezas. ¿Qué está pasando ahora en la asamblea? Sí, y me agrada darme con la piedra en la boca porque yo realmente no tenía fe en la presidente Elizabeth Cabezas. Pero está manejando la asamblea de una manera democrática. Yo no debería estar agradeciendo porque se maneja la asamblea de una manera democrática porque es el seno de la democracia. Hemos llegado al punto de decir gracias por estarse manejando de manera democrática. Me siento como en un síndrome de Estocolmo. Cuando el secuestrado se siente agradecido porque el secuestrador le da el comer o ese tipo de cosas. Pero bueno, sí se ha dado un giro. Hay mucha más inclusión. Antes era un sectarismo increíble. José Serrano hacía lo que le daba la gana y además había dejado a un lado temas tan trascendentales para el país, sobre todo en temas de materia económica, porque él estaba muy preocupado justamente en sus conversaciones clandestinas con prófugos de la justicia y que con la amiguita y que con el chiquito y etcétera. Y eso es algo que ya muchas personas lo saben y si no lo saben, búsquenlo en internet. José Serrano con Carlos Poli y ahí van a entender por qué ya no es presidente de la Asamblea Nacional. Pero ojo, él sigue siendo asambleísta, sigue teniendo ni siquiera fuera de corte, sigue teniendo inmunidad parlamentaria. Es decir, él no puede ser procesado ni civil ni penalmente por cualquier acción o pronunciamiento en el ejercicio de sus funciones, en lo que corresponde legislación y fiscalización. De ahí para afuera, pues sí puede ser procesado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. Pero él sigue teniendo todos esos privilegios y la gente dice ¿y por qué no le sacan? No, porque justamente eso es lo que yo decía antes. O sea, por más de animadversión o molestia que podamos tener con una persona, las leyes están establecidas. No podemos ahorita cambiar la ley para que se le saque a José Serrano porque no tienen carácter retroactivo y no había la posibilidad de destituirle como asambleísta por haber tenido una conversación con un prófugo de la justicia. Señora asambleísta, me están haciendo la seña de corte, nos estamos quedando cortos de tiempo. Y nos vamos a saltar el tema de la ley de movilidad humana porque creo que sí necesita el espacio necesario para tratarlo en otro programa. Pero no quiero dejar por alto pasar el tema del apoyo a este taxista que fue asesinado en Ambato, en Tunguragua, la semana pasada, el señor Manuel Alarcón, en un hecho que no tiene nombre, no tiene ni pies ni cabezas, ni cabeza. Es un hecho reprochable al máximo, un hecho donde la gente estuvo además grabando. Hemos perdido incluso hasta ese sentido, nos dedicamos a grabar y ya no denunciamos, ni siquiera gritamos, ni siquiera lanzamos una piedra. Hemos llegado a un tema donde es el miedo. También comprendemos a esas personas, o sea, ¿por qué no hicieron? Porque era una masa la que estaba ahí y hemos estado tan retraídos en el último tiempo con temor a todo que no hacemos nada. Un hecho muy lamentable. Es un hecho lamentable. Yo pienso que el haber visto las imágenes de gente grabando como el señor ha sido apuñalado. Difundida además. Después se difunde el video de la cámara al interior del taxi. Que ahí hay que encontrar los responsables, ¿no? Eso es un delito. Eso es un delito. Eso es un delito y se tienen que encontrar los responsables porque eso ha aumentado el dolor de la familia. Pero eso también nos permite ver la humanidad de Manuel Alarcón. Padre de tres hijos. Un poco más de 50 años, si no me equivoco, 53 años. O sea, estamos hablando de una persona joven, llena de vida, con un don de servicio, porque hay muchas personas prejuiciosas que simplemente por ver el aspecto del señor pasajero quizá hubieran dicho, yo a este señor no le subo. Pero Manuel Alarcón le sube, le aconseja que no beba. Yo le voy a ser muy sincera. Yo no pude terminar de ver el video. Yo ni lo abría. De la agresión que sufrió el señor taxista es demasiado grotesco y yo pienso que eso es lo que empeora todavía el sentimiento de los familiares, pero que también exacerbó la euforia y cólera que sintió la colectividad ante este hecho muy execrable. Pero yo sí quiero hacerle una invitación a la gente. Todas estas acciones, desde el hombre que apuñala, desde las personas que se han filman y no son capaces de lanzar una piedra para que el hombre sepa que le están viendo y que debe siquiera huir, quizá no le cogían en flagrancia, pero al menos no seguía apuñalando al hombre y quizá había esperanza de vida. Y las personas que cogieron y difundieron este video como que nada, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Dónde estamos dejando nuestra empatía? Ese asesino, si tendría una gota de empatía, sería incapaz de tingarle al taxista. Si las personas que grabaron tenían una gota de empatía, hubieran asado una piedra, gritado, hecho algo. Si la persona que difundió ese video para que se viralicen redes sociales, lastimosamente por el amarillismo, hubiese tenido un poco de empatía con los familiares del fallecido, no lo hubiera hecho y así sucesivamente una cadena. Si ciertos politiqueros tendrían empatía con el pueblo y sabrían que por cada centavo que se roban es un centavo menos para salud, para pensiones jubilares, no habrían necesidades de nuestro país. El cambio no es solamente en la clase política, es también como sociedad. Seguridad, hagamos una introspección y pensemos qué es lo que está pasando con nuestros valores, recuperemos los valores. Mañana puede ser alguien de los nuestros y no nos gustaría que suceda lo que ha pasado. Mi mensaje de solidaridad y también solicitando que recobremos ese sentido empático y de solidaridad hacia los demás. Señora Asambleísta, muchas gracias y le vamos a invitar para hablar de la ley de movilidad humana porque eso tiene mucho que ver con este último tema también que tratamos. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con nosotros. Lo mismo, gracias. Amigos, la asambleísta Ana Galarza, asambleísta por CREO, asambleísta por la provincia de Tunguragua. Hemos hablado sobre el Consejo de Participación y Control Social Transitorio, la designación de autoridades provisionales, el apoyo de la Asamblea a este consejo, el reacomudo de fuerzas, esa un poco más de libertad de socialización dentro de la Asamblea Nacional. La asambleísta ha dicho que se dio con la piedra en la boca y que Elizabeth Cabezas está trabajando de buena manera al frente de la Asamblea. Eso es positivo. Se vienen buenos tiempos. Aparentemente, esperemos que esto continúe en ese sentido. Y hemos hablado también sobre el apoyo al señor Manuel Alarcón, taxista lamentablemente asesinado la semana pasada en Ambato. Amigos, hasta la próxima. Pasen bien. Felicidades.